Se ofrecerán sin costo alguno a la comunidad en general conferencias, eventos culturales y musicales. Con la participación de alumnos, docentes y personal administrativo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se formó en la Plaza Bicentenario una paloma que simboliza la paz. Este evento se va a llevar a cabo los días 28 y 29 de enero en las instalaciones del ICSA. Bien, es una conmemoración a nivel mundial y nosotros la estamos adoptando. Es una celebración por la no violencia escolar y la paz y también conmemora la muerte del Mahatma Gandhi. Y bueno, estamos aquí haciendo un evento simbólico para propiciar en los alumnos una mejor convivencia, la paz. Están contemplando un ciclo de conferencias, una obra. Vamos a formar la forma de una paloma con alumnos, que la paloma blanca puede simbolizar la paz.